¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al momento del día de cagar ladrillotes, eh Como nos gusta en este canal ahí, soltar unos buenos ladrillos Resulta que me habéis pasado un jueguecito, es que encima sois malos, es que encima me enviáis estas cosas y yo os hago caso y termino mal Me habéis enviado un juego que se llama Night Horror, vale, y es algo así parecido a Fantasy Freddy, podríamos decir O tiene algo parecido, vale, porque según el fuconero que me lo ha enviado me ha dicho, oye, juega esto que tiene a un personaje que a ti te va a gustar bastante Y sabéis que os digo chicos, que voy a poner el volumen de esto a tope, ¿por qué? Porque siempre termino yo cagándome y así que vosotros también hoy vais a sufrir conmigo Igual aquí estoy diciendo que nos vamos a cagar y luego el juego nos da menos miedo que yo que sé, pero bueno Igualmente voy a darle a la caña porque no quiero entretenerme y este ha quedado por el señor Alexandro Genovese Un nombre muy bonito, vale, y play, espero que... bueno, 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 Alexandre, vale Eh, what's the... to move, let's shift to run, vale, ya la... está llamándome por teléfono como Fantasy Freddy Eh, puso Z para terminar la llamada, esto también, a ver, ¿qué dice? Vale, sí que tiene como Fantasy Freddy, uff Ajá Ok Ok Vale, eh... os voy a contar ahora después de todo lo que me está diciendo y lo traduzco rápidamente Tienen dos nuevos animatónicos llamado... eh... vale, a ver Vale, James es como un parecido a Freddy Y Scrappy suele... eh... muestra Como un slide... eh... como un... un sampleado un tanto extraño A Bonnie, bueno, que se parece a Bonnie, básicamente Ellos nunca han sido vistos Uh... vale, dice que estoy aquí... a ver... ok Ok Me está dando un miedo ya el juego y eso, acabo de empezarlo, eh Vale Vale, 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 a ver, a ver, a ver, a ver Dice que... eh... resulta que le han... le han metido dos animatónicos a una compañía, vale Vale Ahí abrimos la puerta y aquí la cerramos Vale, aquí está Supuestamente, eh... uno de los animatónicos, que no me acuerdo su nombre Que se parece... sencillamente a Freddy Pero después de haber salido de... de... no sé, de las drogas o algo así, vale O con projeria Y después hay otro animatrónico, que ahora mismo no lo veo Que... Shit, 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 shit No, 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 se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado ¿Qué? Dice... debes escapar, encuentra la... la llave sin ser atrapado ¿Qué me estás contando, pero...? Oh my fucking god, ¿en serio? Guap Vale, vale, entonces, mientras que os cuento la historia, vale Tengo que encontrar ahora mismo una llave Los cojones, los cojones ¡Oh! ¡Oh! Esa me ha pegado en todo el pecho Entonces, eh... acabo de descubrir que tengo que pillar una llave Y irme de aquí, vale La llave, a saber dónde cojones está Pero como ya habéis visto, el animatrónico viene a atacarme Este tipo de juegos me gusta porque son como también... Son como desafíos, ¿no? En plan... Viene un animatrónico a por ti a comerte Y no pasa nada porque yo buscaré la manera de intentar salir de aquí Y bueno, eso, el tema, chicos Que nosotros somos un guardia de seguridad Que estamos aquí para intentar proteger a estos animatrónicos Y que no los roben, ¿vale? De... Básicamente, si viene algún ladrón, pues eso, que no se lo lleve También me ha comentado el tipo que el sitio donde estoy seguro es en mi habitación ¿Vale? En correcto Keycar, a ver, necesito la Keycar esta Vale, pues ahora tócate los cojones que para encontrar la voy a flipar Entonces, tiene que estar... Por ahora parece... Que los animatrónicos... Están tranquilos, vale Freddy está ahí tranquilo Mira, Freddy ahí Hola, Freddy Espero que no me mates, ¿vale? Porque yo lo que quiero es buscar mi llave Vale, aquí se me desactiva Tócate los cojones Yo paso de... Paso You must escape Find the... Esto es, ¿no? Find the key The correct override key Vale, o sea, encuentra la llave La llave tiene que estar ni más ni menos Que en ese lado de ahí Es obvio O sea, no va a estar la llave en el lado derecho Cuando está ahí la salida Entonces, yo creo que me voy a tener que pegar con el animatrónico este Oh, es más Esto se acaba de abrir Esto no estaba Esto no estaba, chicos El animatrónico está ahí detrás Vale, 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 vale Esto no sé lo que es Pero yo diría que la llave tiene que estar por aquí Llavecita tiene que estar por aquí You have collected a new key Vale, vale, vale Tengo una llave, tengo una llave Pero... What the fuck? Fuck, ¿me voy a ahogar? ¿De dónde has salido, tío? ¿Hola? ¿En serio? O sea, ¿de dónde, chicos? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Voy a mutearlo Voy a irme por aquí Porque esta puerta es la que estaba cerrada Creo que esta es la que me abre el animatrónico Ay, se está abriendo Vale, genial, 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 genial Igual hay un animatrónico por aquí, eh Y aquí... Vale Vale, ahí ya lo he entendido Ahí ya he entendido un poco el tema Porque yo al principio digo Vamos a ver, si el animatrónico me tiene que estar viniendo de espaldas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Vale, yo diría que... Aquí hay una llave, ¿vale? Vale, vale, tengo una llave, tengo una llave Yo me voy a pirar de aquí Porque el animatrónico seguramente está viniendo por ahí al fondo Y ahora con esta llave debería abrir la puerta ¿Funcionará? Seguramente no va a funcionar, ¿vale? Pero bueno, hemos avanzado algo Y por lo menos ya sabemos dónde está el tema A ver ¿Qué cojones? Si hubiese una tabla, tío Ahí Muy graciosos, eh O sea, sois los putos amos Que obviamente la primera... La primera keycard Pues no funciona ni para atrás Me va a tocar a mí Meterme otra vez ahí en el foso del... Los cojones Los cojones Los cojones ¿Habéis visto cómo venía eso? Se acaba de pirar Se acaba de pirar ¡Oh, Dios! ¡Le he mucho miedo! ¡Dios! ¡Dios! Da mucho miedo, chicos Da mucho puto miedo O sea, en serio Da mucho miedo Vale Vamos a hacer una cosa más Que en este caso sería Ir allí a todo trapo, ¿vale? O sea, voy a meterme por aquí a todo trapo A ver si... Ahora Voy a meterme a todo trapo Y voy a intentar buscar Por las partes... Obviamente ninguna de aquí funciona, ¿vale? Voy a intentar quedarme escondido aquí Esperando a que el animatónico se vaya, básicamente Se va Viene Vale, me quedo aquí Pongamos que no es tan inteligente Es que si no es imposible, ¿eh? Está haciendo sonidos súper extraños Buah, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí ¡Uf! Lo tengo al lado No, vale Acaba de pasar por ahí Vale, genial Y ahora mismo Debería tener todo el paso libre Para buscar por aquí La otra keycard Que obviamente creo que no está Tío, está viniendo en serio Si viene a por mí, chicos Vais a ver cómo me voy a cagar encima Porque el tío corre de una manera increíble Vale, ¿se va? Vale, 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 vale Buah, esto es un pasadizo pero increíble, ¿eh? Buah, y aquí... Busca, ¿sabes? Eh, otra llave, otra llave, otra llave Vale No lo mires, no lo mires, no lo mires Dios Está ahí, tío Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Y escucho movidas, ¿eh? ¿Cómo se salía de aquí? ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? Y me perdió No, no, no Por ahí he ido ¿Será por aquí? Dios, chicos, estoy perdidísimo, ¿eh? Dios, estoy muy perdido Dios, ¿esto qué es? Es un pasillo lleno de... ¡Uh, buh, 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 buh! Mira, chicos Sabéis que yo lo dejo aquí Si en el caso de que os guste mucho, 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 mucho Haría hasta un directo para pasarme esta vaina de juego Pero bueno Sin más, chicos, aún así espero que os haya gustado mucho Y sabéis que dejando vuestros fucales me dais un montón Que nos vemos Una razón muy, pero que muy grande Hasta la siguiente ¡Fucán! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!